Yo me fui. Ahora, vos decís, Luis, que nunca viste la foto que te acercaron en el material y no la quisiste ni siquiera ver. Sí, la vi cuando... la vi después de mi primera declaración a la justicia. Ahí me la mostraron. Pero cuando a vos te acercan el material, ni siquiera lo ves para decir... Yo vi como una treintena de fotos que me mostraron, entre las cuales vi, digamos, fotos que se hicieron. Quien hizo la foto, hacía fotos, sin darse cuenta hacia enfrente había un espejo. Y salía, se fotografiaba la misma... el mismo fotógrafo salía fotografiado al lado, digamos, de toda la postal... Bueno, la antesca, ¿no? ¿Era un fotógrafo de la policía, Luis? ¿Cómo? Era un fotógrafo de la policía, se veía si tenía chalete. Y yo no lo sé, porque tengo que manejarme de acuerdo a la foto. Yo no profundizé, nunca supe que eran policías los que estaban llamándome. Y si... tampoco lo sé hoy, ¿eh? Pero a vos... ¿y cómo se llega a un procesamiento que entiendo que es bastante complejo? Pero... solo vos decís que tu único nexo fue pasar un contacto. O sea, decir, llama a esta persona que ni siquiera habías visto el material y solo pasaste un contacto para que llamen. Bueno, eso no... yo no te puedo responder porque yo no manejé esa situación, ¿entendés? No, yo no manejé esa decisión judicial. Eso fue algo que decidió alguien que no soy yo. Entonces, ¿quieren suponer de que yo tengo... estoy encubriendo, estoy protegiendo, estoy... Bueno, si lo quieren suponer... Bueno, a ver, hasta ahora, Luis... Que me lo prueben. Hasta ahora, Luis, está procesado y lo está investigando a ver si es el culpable. ¿Qué pasaría, y perdón con mi insistencia, con otros casos similares como, por ejemplo, las fotos y videos que se mostraron... De Ángeles también, en el diario Muy, si mal no recuerdo. Exactamente. ¿Tú hicieron denuncias? No, no, creo que no. Yo ahora sí recibí una denuncia por diario Muy, que me llega la citación dentro de poquito, del Kun Agüero y de Karina la princesita, por aquella famosa tapa de cuncharita, ¿se acuerdan? Cuando pasaron la noche juntos dentro de la clínica, cuando Karina fue internada. Y fue la primera imagen que Agüero está abrazado con Karina dentro de la cama, era una imagen tierna, digamos, con Karina, que no tenía nada, estaba haciendo un chequeo, y el Kun se quedó a dormir la noche con ella, como cuidándola. Ahí, bueno, hubo un juicio, empezó un juicio de la familia para con la clínica y para con los medios que... ¿Qué sería, por invadir la privacidad, la intimidad? Pero yo quiero decir una cosa, para que quede claro, este tipo de denuncias son de instancia privada, es decir, que los familiares afectados, nos costamos hablando de una persona fallecida. Y es una polémica vieja, no solo es esto, es Nisman, es Sánchez. Y a los que tengan, claro, a los que tengan memoria se van a acordar, en el primer caso, desde que se sentó jurisprudencia, que es Ponseti de Balvin, versus revista Agente, ¿quién era Ponseti de Balvin? La esposa del mítico dirigente Ricardo Balvin de la Unión Cívica Radical, a quien se le saca una foto, entubado, todavía cuando estaba con vida, y fue condenada la revista Agente. A partir de entonces se consideró que el derecho de los periodistas a cronicar era muy amplio, pero con un límite, que era no invadir la privacidad cuando la crónica no tenía ningún sentido periodístico. Es decir, si yo lo que estoy tratando es de contar un hecho para desentrañar un delito, quizá pueda tener algún sentido. Si es contar la convalescencia, la muerte o la post-muerte de una persona, eso es invadir la privacidad. Y yo personalmente estoy de acuerdo con él, me parece que es una correcta jurisprudencia. El derecho a contar periodísticamente es casi limitado. Hay algunos límites como este. Más allá del procesamiento, yo quiero pensar en voz alta algo. ¿Por qué se le da tanta difusión a un tema fotográfico y no se difunde los verdaderos responsables que llevaron a Jasmín a esa situación, que se metieron en sus narices, que se metieron en su organismo, que le cagaron la vida? ¿Por qué hay gente detenida y hay gente que es responsable de esa muerte? ¿Por qué no se difunde de la misma manera con que se está difundiendo esta causa, que son, digamos, es un piojo al lado del verdadero responsable, que le caga la vida a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, a nuestros chicos? ¿Por qué no difundimos? Ya hay gente detenida, ya hay toda una red de narcotráfico que ahí se está moviendo detrás de todo esto, y nadie habla de eso, de la fotografía. ¿Por qué no se cagan? ¿Por qué en lugar de matar gente y esconderla, no empezamos a exponer a todos los responsables de que esas fotos se produzcan? Tenés razón, Alvin, que es lo que decís. Si Jasmín hubiera estado con vida, entonces esas fotos nunca hubieran existido. Tenés razón en todo lo que decís, pero una cosa no quita la otra. No, está bien, pero por eso está bárbaro. Pero que Clarín ponga las fotos y la red de narcotráfico que le cagaron la vida a Jasmín, de gracias como a tanta otra gente. ¿Por qué no aparecen en primera plana los nombres, algunos de los cuales están detenidos, están procesados, y hay gente de alta alcurnia, que son los tipos que están difundiendo lo que es el narcotráfico de Argentina, que se está silenciando y se está escondiendo debajo de la alfombra. Tenés toda la razón en eso, pero también por otro lado el derecho a la intimidad y todo lo que acaba de decir Luis, también...